hola bienvenidos a par site españa hoy os vamos a enseñar set de llaves de vaso su material de construcción es de cromo vanadio y acero esta caja se puede sostener en posición vertical ahora paso a describir un poco lo que incluye esta caja llave de carraca de 10 milímetros de 3 octavos y 72 dientes dos alargadores de 75 milímetros de 3 octavos y de 6 con 3 milímetros de un cuarto cada uno mango de destornillado de 6 con 3 milímetros de un cuarto que se puede usar como prolongador 11 llaves de vaso de 10 milímetros de 3 octavos 11 llaves de vaso de 6 con 3 milímetros de un cuarto 3 llaves de vaso de perfil de 10 milímetros de 3 octavos 6 llaves de vaso de perfil de 6 con 3 de un cuarto 4 llaves de vaso largas de 10 milímetros 3 octavos y 20 puntas de 25 milímetros con un adaptador de puntas de 6 con 3 milímetros muchas gracias por ver el vídeo ya lo sabes suscríbete si no estás suscrito y un saludo